El curso de certificación de guías de práctica clínica es un programa educativo diseñado por la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Tiene como objetivo central capacitar al cuerpo médico sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más frecuentes del aparato digestivo que son atendidas en nuestro medio. Para lograr este propósito, un docente presentará en cada lección recomendaciones basadas en evidencia sobre cada tópico y hará énfasis sobre los aspectos clínicos más relevantes del manejo de cada patología. El curso toma como base las guías de práctica clínica, que recientemente fueron publicadas por nuestra asociación, las cuales fueron desarrolladas con el apoyo metodológico y científico del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y del Grupo Revisor Cochrane STI. Para la elaboración de este curso, hemos vinculado a destacados profesores y líderes nacionales de opinión de reconocida experiencia en cada tópico. Ellos, además de presentar las ponencias, estarán asistiendo a un foro virtual de discusión y resolución de dudas durante seis semanas. En nuestro sitio web encontrará la versión resumida de las 10 guías que serán tratadas durante el curso. Se recomienda al asistente escuchar la clase con atención y reforzar el aprendizaje con la lectura de la guía. Al final de cada módulo, el asistente deberá descargar la evaluación, que contiene 10 preguntas de selección múltiple. Se requiere de un mínimo de 70% de aciertos para que el módulo sea aprobado. Se tiene la opción de repetir la clase y la evaluación hasta lograr su aprobación. Con la puesta en marcha de este curso, la Asociación Colombiana de Gastroenterología reafirma su compromiso de educar y apoyar a nuestros médicos y de contribuir al desarrollo de la especialidad. Agradecemos su participación y esperamos que esta capacitación sea útil para su formación profesional y, principalmente, para la atención de sus pacientes. Buenos días. A continuación vamos a presentar la guía de práctica clínica para la tamización de cáncer colorectal. Esta guía es el producto de un trabajo conjunto entre la Asociación Colombiana de Gastroenterología y el grupo de la colaboración COCRAN de la Universidad Nacional. El texto completo de la guía producto del trabajo realizado por múltiples profesionales se encuentra publicado en la revista colombiana de gastroenterología. En esta presentación vamos a hacer un complemento a dicha publicación sobre los aspectos más relevantes en beneficio de los pacientes. El grupo que trabajamos esta guía está con la doctora Sandra Riveros. La doctora Sandra Riveros es médico general y es epidemióloga. El doctor Rodrigo Castaño que es cirujano, cirujano gastrointestinal y gastroenterólogo que realiza endoscopia digestiva en la ciudad de Medellín. El doctor Jensi Báñez que es coloproctólogo del hospital militar y presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología. La doctora Margarita Huertas que es cirujana general, gastroenteróloga de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. El doctor Rafael Carmona, gastroenterólogo de la Universidad Javeriana que actualmente está trabajando en la ciudad de Cartagena. En esta guía fue muy importante involucrar la participación de los pacientes. El paciente que más ha trabajado estrechamente con esta guía en su evaluación y retroalimentación, Luis Enrique Gómez Forero y liderado por un equipo de epidemiólogos con amplia experiencia en la publicación de guías a nivel internacional de la Universidad Nacional del grupo Cochrane, encabezado por la doctora Marcela Torres y el doctor Rodrigo Parto. Igualmente en este grupo hubo un grupo de búsqueda especializado para encontrar la mejor evidencia que respalde estas recomendaciones. Los líderes del proyecto a los cuales agradezco la invitación a participar, los presidentes de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el doctor Luis Carlos Abac, el doctor William Otero y el doctor Luis Fernando Pineda. El doctor Luis Carlos Abac además es el presidente de la Asociación Panamericana de Gastroenterología y los doctores Otero y Pineda son epidemiólogos. Es importante resaltar que este trabajo fue presentado con invitación del ministerio de entes gubernamentales, pacientes y profesionales que actuaron como evaluadores externos para validar los hallazgos. Los objetivos de esta guía es brindar a los profesionales relacionados con la salud y a los pacientes la más reciente evidencia respecto a la utilidad de las diferentes alternativas para la detección de lesiones precursoras del cáncer de colon y recto y la detección del cáncer en un estado temprano. Es importante resaltar que hablamos de profesionales relacionados y de pacientes, es decir que esta guía tiene un alcance para todos los trabajadores de la salud, administrativos, trabajadores sociales y todas las personas involucradas en la promoción y prevención en salud, al igual que un lenguaje sencillo para que pueda llegar a los pacientes. Se realiza con una evaluación objetiva de todas las alternativas disponibles para la tamización del cáncer colorectal basados en la mejor evidencia actualizada para Colombia. Es importante también alertar a los profesionales de la salud respecto al aumento en la incidencia de esta patología sobre todo a nivel de Latinoamérica y desafortunadamente que la estamos diagnosticando tardíamente en estados avanzados. De ahí la importancia de la prevención y la detección precoz. La guía está dirigida a lo que se denomina la población de riesgo promedio, es decir pacientes asintomáticos, mayores de 50 años que no tienen factores de riesgo y que serían los mayores beneficiados con una estrategia de tamización. Esta guía es incluyente para toda la población colombiana porque hay publicaciones que describen cómo hay una atención diferencial o un acceso diferencial a las pruebas de tamización en muchos países del mundo acorde al poder adquisitivo del paciente o acorde al nivel de aseguramiento. La esperanza con esta guía es que toda la población colombiana se pueda beneficiar, incluso las minorías. Otras guías son aplicables como complemento a esta guía en caso de pacientes que tengan manifestaciones clínicas, en caso de pacientes con síndromes genéticos, otro tipo de enfermedades que ameritan tamización como es la enfermedad inflamatoria intestinal y los síndromes de poliposis o con riesgo detectado para cáncer colorectal. El cáncer colorectal es una enfermedad que usualmente se presenta en países desarrollados. En este caso, países como Nueva Zelanda tienen una incidencia más alta en Nueva Zelanda y Australia, que es alrededor de 44.8 en hombres y 32.2 pacientes por cada 100.000 habitantes. A diferencia de países con menor incidencia, como sucede en el occidente de África, donde la incidencia es de 4.5 por 100.000 habitantes para hombres y 3.8 para mujeres. Nosotros nos encontramos más o menos en una incidencia intermedia. Es de todas maneras importante resaltar que a pesar de que la incidencia tiende a ser menor, a medida que hay menos desarrollo del país, la mortalidad de manera comparativa o equivalente o proporcional es mayor que los países desarrollados. Entonces en Colombia tenemos una incidencia para los hombres de 13.4 por cada 100.000 habitantes. Esta es una incidencia ajustada para la edad. Igualmente en las mujeres de 12.5 por cada 100.000 habitantes. Para el año 2015 se proyectaron nuevos casos en hombres de 2.968 y 3.401 en mujeres. Esto nos coloca en una incidencia de media a nivel mundial, como lo señala este mapa. Con una incidencia para ambos sexos de 12.9. Esta es una incidencia ajustada para la edad por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad para los hombres es de 7.6 por cada 100.000 habitantes y para mujeres de 7 en Colombia. Para nuestro país entonces el cáncer colorrectal se constituye en la cuarta causa de incidencia y la cuarta causa de mortalidad por cáncer en mujeres, perdón, en hombres, después del cáncer de próstata, de estómago y de pulmón. Y en el caso de las mujeres constituye la tercera causa en incidencia y la cuarta en mortalidad, después del cáncer mamario del cuello uterino. Entonces, ¿qué es el cáncer colorrectal? El cáncer colorrectal en el 95% son adenocarcinomas que comienzan como un tumor o crecimiento anormal del tejido de la capa interna del colon y del recto, que puede invadir la pared con el subsecuente crecimiento dentro de los vasos sanguíneos y linfáticos incrementando el riesgo de metástasis. El 85% de los casos involucra un proceso de transformación y mutación genética en la secuencia denominada adenoma-carcinoma. Otros tipos de cáncer que no están incluidos en esta guía son los originados en los tejidos como el sarcoma, como el tumor estromal, como los linfomas o los tumores neuroendocrinos que tienen otro tipo de manifestaciones. Hablando entonces de la secuencia adenoma-carcinoma, inicialmente podemos encontrar los pólipos como un crecimiento anormal de la mucosa que pueden tener una base ancha que se llaman césiles o tener un pedículo que es lo que se denominan pediculados. Y estos pólipos pueden tener en su interior ya una lesión de tipo cáncer, que en este caso es un cáncer temprano. Igualmente el cáncer temprano se puede presentar en forma de pólipo o en forma de una lesión levantada, como es este caso, que histológicamente demuestra que hay un cáncer que está limitado a la mucosa. El cáncer temprano usualmente no llega hasta la capa muscular, es decir, que se denomina temprano porque compromete la mucosa y la submucosa. De manera didáctica vamos a recordar, este es el colon. Usualmente durante un procedimiento diagnóstico, como vamos a ver más adelante, como la colonoscopia, se introduce una cámara por el recto de manera retrógrada. Es importante que se familiaricen con los términos hasta llegar al ciego. Entonces, durante la colonoscopia es importante alcanzar a evaluar el ciego, que sabemos que estamos en el ciego porque vemos la válvula ileocecal, vemos la salida del apéndice. Por la válvula ileocecal podemos entrar a la parte final del intestino delgado, que es el híleo. Y de salida vamos a revisar cuidadosamente toda la mucosa del colon ascendente, del colon transverso, del colon descendente, el colon sigmoide y del recto y el canal anal. Esto es lo que se realiza durante una colonoscopia. Entonces aquí vamos a encontrar las lesiones que describimos previamente, que son lesiones que son levantadas y que forman pólipos o otras lesiones que se llaman no polipoides y que son lesiones precancerosas o el mismo cáncer temprano. Entonces el colon tiene en su interior la capa que se llama mucosa. Después de la mucosa está la submucosa, que podemos verla acá, la submucosa. Después de la submucosa sigue la muscular, que equivale a esta capa que está aquí, que es el músculo. Y este músculo está recubierto por una capa que se llama lacerosa. Entonces cuando las lesiones inicialmente precursoras se llaman lesiones polipoides o no polipoides, usualmente es un levantamiento sobre la mucosa o una depresión o una lesión que no se va a extender más allá de la submucosa. Ese es el cáncer temprano. Cuando la lesión se extiende más allá de la submucosa y compromete el músculo, ya sea la capa muscular a la cerosa o se extiende por fuera, es el cáncer avanzado. Es importante tener en cuenta que el cáncer temprano no va a tener ganglios cercanos, regionales, ni a distancia, ni va a tener un compromiso de invasión de los vasos, los nervios o los linfáticos. Entonces en este contexto, ¿qué es la tamización? La tamización también se denomina con otros nombres como screening o cribado. La tamización no solamente es una prueba diagnóstica, es toda una estrategia que se debe hacer para que los pacientes acudan a estas pruebas y para que haya una adherencia en la realización de las pruebas de tamización para detectar estas lesiones precursoras, pólipos o cáncer en su estadio temprano. El estadio temprano implica que no hay manifestaciones clínicas, que el paciente está asintomático, que es antes de que la enfermedad tenga la posibilidad de crecer o extenderse. En este caso su tratamiento va a ser más fácil de manejar, va a ser menos costoso, con mejores resultados para el paciente y también para el sistema de salud. Está claramente demostrado, como lo pueden encontrar en el artículo publicado, todas las referencias, que la tamización disminuye la incidencia, es decir, los casos nuevos disminuye todo lo relacionado con las complicaciones por el cáncer de colon y la mortalidad por el cáncer de colon. Es decir, que tenemos que llevar el mensaje que el cáncer de colon es una enfermedad prevenible y este mensaje debería ser de pleno conocimiento público. Se ha demostrado que definitivamente la tamización disminuye la carga de la enfermedad, pero desafortunadamente su participación es menor a la que quisiéramos. Por eso es importante tener en cuenta también al paciente. Yo les recomiendo esta publicación. Esta es una publicación que hace una revisión sistemática de estudios cuantitativos y hace una metasíntesis de estudios cualitativos. En esta revisión ustedes van a encontrar literatura de todo el mundo, incluida latinoamericana. Entonces los hallazgos de esta revisión son aplicables a nuestros pacientes. En los procesos de tamización o de screening existen unos facilitadores, existen unas barreras y existen unos factores modificadores. Pero lo más importante es que todo esto lleve a que haya un nivel de conciencia, una concientización de los pacientes y de el sistema de salud a llevar a cabo las campañas de tamización. Esa conciencia se puede ver facilitada por los facilitadores como son la motivación, las redes sociales, la familia, los amigos, que haya una difusión del mensaje. Es muy importante el papel del médico general. El médico general como puerta de entrada o cualquier profesional de la salud como puerta es muy importante en el contacto con el paciente para estimular su adherencia y que acuda a un proceso de tamización. Es muy importante las campañas a nivel nacional, el apoyo gubernamental y las políticas en salud que lleguen a una educación pública para que la gente acuda a la tamización. Y hay que trabajar igualmente en las barreras porque existen barreras culturales de tipo religioso, relacionadas con el sexo, aversión a los procedimientos para la tamización, algunas concepciones fatalistas como de que de todas maneras me voy a morir y entonces la persona no acude a todos los exámenes de tamización y muchos temores que el paciente tiene que nosotros debemos comprender para ayudarle a aclarar esas dudas. En adelante voy a hacer alguna mención de esta publicación con algunas recomendaciones entre comillas que son producto de palabras de los pacientes a nivel mundial en relación cómo es el paciente respecto a la tamización. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes respecto a la tamización? Que los pacientes van a tener ciertos facilitadores que van a favorecer la tamización como es tener la conciencia de que está indicada la tamización, de las opciones para la tamización, la periodicidad y que el paciente tenga un pleno conocimiento de los problemas relacionados con el cáncer. Es muy importante y ayuda mucho a que haya adherencia y que los pacientes busquen la tamización cuando han tenido experiencias personales o familiares. Personales o familiares de cáncer o de tamización, por ejemplo, que hayan acudido a una citología, que hayan acudido a un examen de próstata, que hayan acudido a un examen de glándula mamaria, que eso favorece que también el paciente tenga una adherencia a una tamización para cáncer de colon. ¿Qué barreras son más frecuentes? Desconocer la falta de educación y de información sobre la enfermedad y el temor a la enfermedad. Que el paciente no haya escuchado los objetivos ni las alternativas de tamización. Y también es frecuente, por ejemplo, en el caso de una colonoscopia, que el paciente cree que eso solamente es para pacientes cuando tienen síntomas. Entonces es muy importante conocer estas barreras para poder llegar al paciente. Y existen unos modificadores tanto de los facilitadores como de las barreras. Dentro de los modificadores que mayor importancia se ha encontrado está la educación pública, todas las campañas provenientes de los entes gubernamentales para sensibilizar respecto a esto que es una enfermedad maligna, que se puede prevenir y que se le debe dar una difusión muy importante. Y resaltamos el papel fundamental de los médicos generales para motivar e informar a los pacientes, para comprender sus temores, para promover la comunicación entre familiares y amigos, que es lo que va a aumentar la posibilidad de que el paciente se beneficie con una estrategia de tamización. Es decir, que la tamización no solamente es un examen, es una estrategia para mejorar la adherencia. Por eso debemos sensibilizar a los pacientes y debemos sensibilizar al personal de la salud. Esto nos permite descubrir que los pacientes no son islas, que están modelados por el entorno, por el mundo social en que viven y que por eso es importante cada vez descubrir ese fascinante mundo de lo que ellos pueden pensar y sentir, no solamente dedicarnos a enviar exámenes. Y si logramos descifrar lo que sienten los pacientes, esto se va a traducir en más conocimiento, en contribuir a una atención más humanizada y sobre todo a obtener mejores resultados en la salud en general y en nuestro caso en la tamización. Entonces entrando en materia respecto a la guía, las preguntas de investigación que se plantearon para la tamización en cáncer colorectal son ¿Cuál es la utilidad y seguridad de las pruebas para la tamización de cáncer colorectal en pacientes adultos asintomáticos? ¿Cuál es la utilidad de la colonoscopia para la tamización de cáncer colorectal en pacientes adultos asintomáticos? ¿Y cuál es la utilidad de la sangre oculta en heces para la tamización de cáncer colorectal en adultos asintomáticos? ¿Cuál es la utilidad de los biomarcadores para la tamización de cáncer colorectal en pacientes adultos asintomáticos, cuál es la utilidad de la colonografía por tomografía computarizada, cuáles son los intervalos de tamización en caso de una prueba negativa y cuáles son los indicadores de calidad para el caso de la colonoscopia. Es importante recordar que acorde a las siglas en inglés, estas recomendaciones son producto de la calidad de la evidencia y de la fuerza de la recomendación. Es decir, que la calidad de la evidencia en general puede ser alta cuando los hallazgos se acercan a la realidad o puede ser tan baja como cuando cualquier resultado resulta incierto. Y la fuerza de la recomendación, tener en cuenta que cuando la recomendación es fuerte a favor, vamos a decir que se recomienda hacerlo y usualmente cuando la recomendación es débil a favor, vamos a decir que se sugiere hacerlo. Esta fuerza de las recomendaciones fueron el producto de un análisis que se hizo en la socialización de las guías con la invitación a entes gubernamentales, pacientes y profesionales. Ahí se hizo la calificación y se dio la fuerza de las recomendaciones para nuestro medio. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la colonoscopia para la tamización de cáncer colorectal? Entonces, hay una evidencia fuerte a favor de que se recomienda la colonoscopia como primera elección para la tamización en individuos mayores de 50 años asintomáticos. Se recomienda hablar con el paciente y brindarle una información detallada respecto al procedimiento y sus complicaciones para mejorar la adherencia. Como punto de buena práctica, la selección del procedimiento o sus alternativas debe ser en común acuerdo con el paciente y el médico de acuerdo a una información clara y una ilustración de los riesgos y los beneficios, teniendo en cuenta que la colonoscopia es la primera elección en la recomendación. Igualmente, se recomienda como un punto de buena práctica tener en cuenta que hay factores de riesgo que pueden indicar la colonoscopia o la tamización antes de los 50 años. Por ejemplo, por el riesgo aumentado de cáncer en pacientes de raza negra, en pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, pacientes fumadores o pacientes que ingieren alcohol. Es decir, en este grupo de pacientes debe hacerse una tamización antes de los 50 años. También recordar que hay otras guías complementarias a esta para otro tipo de enfermedades y factores de riesgo que mencionamos inicialmente, donde también se debe hacer la tamización antes de los 50 años. Y como habíamos mencionado previamente, ¿cuáles son las perspectivas del paciente frente a la colonoscopia? Entonces, los facilitadores más importantes para que un paciente se haga una colonoscopia es porque ellos sienten que es un examen meticuloso, usualmente porque están motivados por la pareja o la familia y, en este caso, porque han recibido una educación y una explicación adecuada del procedimiento y porque es un procedimiento que está disponible para todo paciente en Colombia, independiente de su nivel de aseguramiento o incluso para las minorías. ¿Qué barreras son las que debemos conocer y manejar cuando vamos a hacer una colonoscopia o le vamos a explicar al paciente que está indicada una colonoscopia? El paciente siente que es algo íntimo y vergonzante, que es molesto. Muchos pacientes, pues, tienen que sacar tiempo de su trabajo, la situación económica, la atención a la familia, sacar una cita. Entonces, hay que buscar los procesos para facilitar la adecuación de las citas y la preparación. Además, tienen que invertir en la preparación. En la preparación, usualmente, ese día no pueden ir a trabajar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el momento para explicarle claramente al paciente y ayudarle para que pueda acudir a su examen de etamización. Igualmente, en el caso de los hombres, a veces sienten que es una amenaza a la masculinidad. En cuanto a la prueba de sangre oculta. Entonces, para el estudio de sangre oculta, es importante recordar que hay varias pruebas para el estudio de sangre oculta en materia fecal. En Colombia, las más frecuentes son, inicialmente, la tradicional ha sido el guayaco, que requiere tres muestras. Y el guayaco es un proceso de peroxidación para el estudio de la presencia de hemoglobina en materia fecal. Es decir, que está sujeto a falsos positivos y a falsos negativos. Depende de la ingesta de carne, de sangre que no es de origen humano, de ciertas frutas que también generan procesos de peroxidación y pueden dar falsos positivos. Por lo cual, requiere una preparación y requiere que sean tres muestras. Por eso, esta guía recomienda la prueba alternativa, que es la prueba de detección de anticuerpos contra la sangre humana. Esta prueba está en proceso de difusión, no está disponible en todo el país, pero este es un llamado a los entes gubernamentales y administrativos para que se aumente la disponibilidad de esta prueba. Esta prueba es más sensible y más específica que la prueba de guayaco y solamente se requiere una muestra de materia fecal. Entonces, por eso la guía recomienda que la prueba inmunoquímica sea la alternativa en caso de que uno decida que va a elegir la sangre oculta para la tamización de cáncer colorectal. En el caso de la prueba inmunoquímica, solamente se debe recolectar una muestra y no requiere dieta ni requiere ninguna indicación de suspender ni las carnes ni ciertas frutas en caso del paciente. No requiere ninguna preparación previa y solamente una muestra. Y como punto de buena práctica, la prueba inmunoquímica es una buena alternativa. Esa se hace como paso inicial para la tamización de cáncer colorectal en caso de que el paciente rechace o no esté disponible la colonoscopia. La prueba de anticuerpo se debe preferir siempre y se debe difundir respecto a la prueba de guayaco. ¿Qué sienten los pacientes respecto a la prueba de sangre oculta en materia fecal? Que es un facilitador que el paciente es una prueba no dolorosa y la puede recoger en la privacidad de su hogar. Y algunos pacientes o tabús relacionados con la manipulación de la materia fecal les parece que esto es una parte sucia del cuerpo y podría constituirse en una barrera, por eso también hay que educar a los pacientes al respecto. Ahora que está de moda la encuesta nacional de demografía y salud del 2015, del Ministerio de Salud y de Protección Social, por ejemplo, en el grupo de 50 a 69 años donde puede estar indicada la prueba de sangre oculta, solamente el 24.9% de las mujeres y el 30.7% de los hombres han oído hablar o conocen esta prueba. Esto nos estimula a que debemos educar más a los pacientes, así como la gente conoce más de la citología, conoce más de la mamografía, que conozca más de las pruebas de tamización para cáncer colorectal. Respecto a la colonografía en tamización de cáncer colorectal, este es un estudio radiológico, usualmente con medio de contraste, que permite evaluar el colon de manera indirecta, pero no es una prueba apta como prueba de primera elección, por lo cual la guía no sugiere que sea un examen de primera elección, porque no se pueden tomar biopsias, porque hay ciertos pólipos que no puede detectar como lesiones precursoras. Entonces nuestra recomendación es que se sugiere que la colonografía computarizada como una alternativa adecuada a la colonoscopia, cuando la colonoscopia no es aceptada por el paciente, o está contraindicada o por algún motivo técnico o anatomía del paciente, la colonoscopia quedó incompleta. Bueno, entonces, acorde a la colonoscopia, que fue nuestra primera elección, los intervalos de la colonoscopia para la tamización, cuando el resultado es normal, se recomienda a los 10 años la colonoscopia de control como tamización. No se recomienda la colonoscopia de tamización en pacientes mayores de 75 años asintomáticos, porque pueden ser mayores los riesgos que los beneficios en estos pacientes que usualmente tienen comorbilidad. Cuando se elige la colonoscopia para la tamización y la preparación del procedimiento se consideró inadecuada, se debe repetir al año. Por eso es importante, como recomendación fuerte a favor, que haya una muy buena preparación para la colonoscopia. Y esta preparación se debe documentar en el informe. Hay múltiples escalas conocidas por los endoscopistas para calificar esta, la más usada en nuestro medio, es la escala de Boston. También es importante que sea una colonoscopia con calidad. Para la tamización, entonces, los indicadores de calidad pueden ser motivos de otra guía. Aquí los vamos solamente a enumerar. De manera general, son la tasa de detección de adenomas, que debe ser más del 25% en pacientes a quienes se les realiza colonoscopia y son mayores de 50 años. La tasa de intubación secal, que era lo que les ilustrábamos en el dibujo anterior, que es, idealmente, se debe llegar al ciego en el 100% de los casos. La tasa de colonoscopias con una adecuada preparación, la tasa de pólipos identificados y resecados, el tiempo de retiro del colonoscopio, que usualmente está alrededor de los 6 minutos para permitir valorar adecuadamente la mucosa, tener una tasa mínima de perforación o de sangrado como complicaciones del procedimiento, que los intervalos de colonoscopia en el caso de vigilancia, que también es motivo de otra guía. La vigilancia es cuando se le ha encontrado al paciente un pólipo o varios o una lesión, entonces debe entrar en un programa de seguimiento y de vigilancia con colonoscopias y esto también tiene sus implicaciones específicas. La tasa de cáncer después de una colonoscopia, que fue realizada negativa de 6 a 36 meses previamente, es lo que se conoce como el cáncer de intervalo, es decir, un cáncer que no se diagnosticó en una colonoscopia previa. Y todo lo relacionado con la calidad y la información adecuada y la oportunidad que tiene el paciente de hacer preguntas y aclarar dudas antes del procedimiento, que es el consentimiento informado. Se recomienda con una calidad de la evidencia moderada que haya una buena preparación del intestino y usualmente las mejores preparaciones se obtienen en dosis divididas. Se recomienda también la preparación del intestino para que la colonoscopia sea de alta calidad. Se recomienda que los especialistas que realizan colonoscopia tengan una formación en un programa académico de más de dos años para adquirir la competencia. Se recomienda que la adherencia de los indicadores de calidad expuestos en la realización de la colonoscopia y que estos parámetros deben ser consignados dentro de la historia clínica. Entonces, a manera de resumen y de conclusión, vamos a presentar los algoritmos o los flujogramas de esta guía. Entonces, los pacientes mayores de 50 años asintomáticos que vamos a llevarlos a tamización, existen alternativas como son la colonoscopia que debe ser la primera elección y como segunda elección la sangre oculta en materia fecal. Si está disponible, idealmente debe ser la técnica inmunoquímica, que son anticuerpos contra la sangre humana. Si no, entonces la técnica de guayaco. Cuando el resultado de la colonoscopia sale positivo, el paciente va a ser llevado a tratamiento en caso de una lesión precursora, una resección, o en caso de un cáncer, tratamiento y tratamiento complementario acorde a los hallazgos y después de esto va a entrar en un programa de vigilancia que corresponde a otra guía complementaria. Si es el caso del paciente que salió con sangre oculta positiva, el paciente debe pasar a una colonoscopia. Y en el caso de que el paciente tenga un resultado negativo, para la colonoscopia entonces se puede repetir a los 10 años con botanización. Y si es el caso de la sangre oculta en materia fecal, se debe repetir anualmente. Muchas gracias. 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 Gracias.